Se cumplen ahora, en unos días, 20 años del atentado contra la AMIA y hubo una reedición del libro de Gabriel Levinas, que está acá con nosotros, La ley bajo los escombros, AMIA, 20 años de encubrimiento estatal. El libro, más allá de que tiene actualización con respecto a cómo no está la investigación al día de hoy, agrega una serie de cosas en esta edición ampliada, y escuchá esto, Marca, que es interesante. Incluye, por primera vez, la declaración de un servicio de un agente del Estado argentino que se infiltró en la comunidad judía años antes del atentado y él cree, suministró información que pudo ser utilizada para perpetrar el atentado. ¿Cómo es esta historia? Bueno, acá hay dos temas que son paralelos, relevantes, y que uno tal vez se va a explicar por qué la investigación nunca prosperó. El primero es, ¿cuál es el motivo por el cual el Estado argentino pone a un espía adentro de la comunidad judía? Es decir, ¿cuál es el motivo? Es decir, que como si fuésemos enemigos de alguna naturaleza, de otro país, que tenemos que ser espiados por la Policía Federal. Este hombre, que se acercó a otros periodistas primero y después a mí, porque él tenía la sospecha de que la información que él había suministrado a sus superiores podía haber sido utilizada para cometer el atentado. O sea, ¿en qué momento se infiltra en la comunidad? Se infiltra al final del gobierno de Alfonsín. Ah, o sea, mucho antes del atentado. Lo que esto revela es que es una cuestión de Estado, porque esto se ha mantenido, inclusive cuando él deja de estar ya después del atentado a la AMIA, deja de estar en la AMIA, sigue siendo, entrando y saliendo por todos lados, porque lo conocían, lo entrenaron los israelíes, después él se hizo entrenar, como si no supiese, ya sabía de antes, en seguridad y él asesoraba en seguridad a otras instituciones judías. Y él sigue, se lo conoce, entra y sale como Pancho por su casa, llegó a ser secretario de actas de una organización sionista, importante. Pero el tema... Y usaba, perdón, Gabriel, usaba su propio nombre, Jessy, ¿no? No, no, nosotros le decíamos Yossi, con nosotros periodistas, él se llama José, José Pérez, y Pérez es una... había Shimon Pérez, había... Sí, claro. Ahora, el tipo estudió hebreo, estudió idish, se entró a militar en la juventud sionista primero de derecha, tuvo ahí un problema con una mujer de polleras, entonces se tuvo que ir de ahí porque tenía miedo de ser... que sea descubierto, entró entonces por izquierda, generó un grupo de estudiantes, universitarios, realmente el tipo ha tenido una habilidad inusitada, al punto tal que encima se terminó enamorando y casándose con una importante... Funcionaria. Funcionaria dentro de la Embajada de Israel, lo cual habla también de la deficiencia de la Mossad internamente para poder saber quién está de adentro y quién no está. Pero además de todo esto, me parece que eso da un poco más... Vos sabés que el tema de la conexión local es un tema que nunca se quiso tocar demasiado, a pesar de que estuvieron presos por ocultamiento de pruebas, policías, procesado del juez de Galeano, procesado de los fiscales Mullen y Barbaquia, un montón de gente que estuvo vinculada a la investigación. Y se dan dos o tres cosas que para mí son cruciales. La primera es el hecho de que si todo lo que hicieron en la instrucción inicial fueron procesados por ocultar pruebas, ¿cómo es que se da por cierto lo que ellos hicieron? Es decir, si esos tipos están para joder, vos no podés dar por cierto entonces esa instrucción que ellos han hecho. Es una cosa... Hay un tema de lógica común, pero que yo creo que en este caso aplica, que es si acá hubo un montón de gente dedicada a encubrir, ellos saben lo que en verdad pasó, porque si no, ¿cómo podrían encubrir? Claro. Digamos, la única manera de encubrir es saber qué es lo que tenés que cubrir. Y después el otro hecho es que, junto con la idea de que ¿por qué la comunidad judía tiene que ser investigada por un agente de la federal? Es decir, el Estado argentino concretamente lo ha hecho, esto no es la decisión de un policía. Entonces esto es una cosa oficial, es más, él cree haber sido reemplazado, cuando él se va, él cree que lo reemplazaron por otro. Es decir, en este momento tiene que haber otro, o más de otro, más de uno más. ¿Por qué tiene que hacerlo? Pero al mismo tiempo, explica mucho más por qué la policía federal encubrió tanto. Ahora, la pregunta que nos queda por hacer, después de 20 años que no hubo solución, si la bomba efectivamente la pone, yo no digo que no haya sido Irán, ni que haya sido Irán, porque en realidad en la causa no hay nada que lo amerite así, pero lo cual eso no significa que no hayan sido, simplemente no están las pruebas. Ahora, ¿cuál sería la razón objetiva por la cual toda la policía federal, o gran parte de ella, la CIDE, parte del gobierno, encubren a un gobierno iraní o a un ayatora que decide por una bomba en la Argentina? ¿Por qué lo van a encubrir? ¿Cuál es la razón? No tiene lógica. Como tampoco tiene lógica el memorándum, ¿no es cierto?, que estipula que el caso se dirima en territorio, ¿no es cierto?, iraní, que esto es inaceptable. Ah, no, no, sin aceptar que además. El atentado ocurre en tierra argentina, mueren 85 argentinos. Sí, no hay ningún motivo. Ningún motivo. Ningún motivo. O sea que es todo como una especie de malentendido siniestro que se viene desarrollando, ¿no? Sí, sí, pero vuelvo a repetir, creo que es grave lo del espía. Es grave. Él mismo reconoce... Hay un par de audios. ¿Querés escucharnos? Están los audios ahí, Cromán. El grupo Obreira tenían tres o cuatro y se dio la casualidad de que en el año 87, que ya se venían las elecciones de la organización sionista argentina. Entonces ahí me manifiestan si yo podía participar como fiscal dentro de las elecciones internas. A todo esto yo ya estaba afiliado a la organización sionista argentina. Y bueno, empiezo a tener participación. Al mismo tiempo ya empezaba a sondear qué posibilidades había para mi ingreso a la izquierda. O sea, ya iba derivando o desviándome de un sector a otro. Ya medianamente ya tenía un panorama de cómo funcionaba toda la estructura de la comunidad, cómo era fácil y vulnerable el ingreso, más allá de las estructuras. Todavía no me había acercado a lo que se llamaba las estructuras de defensa de la comunidad o las estructuras de DAIA, que eran las que más eran consideradas como más o sensibles o las que más tenían... Más información. Sí, no, aparte tenían más mecanismo de defensa o de... De protegerse. De protegerse, tal cual. En esos momentos el sector de izquierda funcionaba en la calle Junín, que era el grupo de Ayomerat Zahir, Mapam. Entonces yo me acerco al edificio con... O sea, obvio que yo hacía todo lo que se llamaba explotación de prensa de los medios de la comunidad. Entonces el medio periodístico del sector de izquierda era la nueva acción y ahí en Nueva Acción publicitaban una serie de artículos o de propagandas. Una de ellas era en ese momento si mal no recuerdo era que uno se podía suscribir a una publicación que venía de Israel de ese sector que se llamaba Aurora. Entonces yo me acerco a Junín para suscribirme y me suscribí. O sea, de hecho ya estaba. Bien. Después se cuenta cómo se enamora de esta chica. ¿Sigue casado con la chica? No, no, ya no sigue casado. La vida es así. Pero bueno, la cuestión es que él supone que en determinados momentos él ve que policías están en un lugar viendo los planos de la AMIA cuando se sabía que los planos de la AMIA nunca estaban. Vos cuando hiciste la investigación te acordás que habían desaparecido tanto de la ciudad, de la municipalidad, no estaban los planos, tampoco estaban en AMIA. Sin embargo, la policía había estado mirando esos planos antes del atentado. Creo que efectivamente alguna relación existe. De hecho, cuando se enteró el fiscal Nisman de esto, me citó y yo tenía que ir a declarar mañana a lo del fiscal para contar un poco esto. Pero es indudable que la cosa huere muy mal. Ahora, hay un tema que ya tocábamos el otro día, el tema del volquete, que pertenece a este señor que se llama Canor Edul. Nassif Haddad, que es amigo de Canor Edul. La empresa era Santa Rita. Eso lo vio la nota también. ¿Eran los dos dueños? No, Canor era amigo de él, era amigo de Menem. Sí, por eso, era de Jabrut, del mismo pueblo. Claro, y tenían un lugar donde aparentemente el volquete se guardó durante un tiempo antes de ser llevado para él. Y vos, por ejemplo, ¿qué, a través del libro tuyo, no es cierto? Hay una cantidad de puertas que se abren, ¿no? Que es muy interesante la investigación, por ejemplo, ese grupo de carapintadas que se reúnen en un bar en las cercanías, ¿no? Sí, hay cosas que son raras. Lo que seguro se nota, y yo creo que eso también lo debe haber visto Jorge en su investigación, que la investigación de Jorge, la primera fue muy intuitiva, muy buena, porque yo tuve acceso a expedientes y cosas que Jorge en ese momento no tuvo, pero, y fueron varios años después la mía, pero Jorge le pegó bastante a lo que realmente pasó. Había mucha gente que sabía que esto iba a pasar. Hay un dato que yo nunca lo conté públicamente, que es terrible, que es la mujer de una, digamos, la consuegra de una persona que fue presidente de la DAIA, el día anterior al atentado, estaba en un club hípico alemán y el peticero a un grupo muy pequeño de gente que estaba viendo como saltaba el caballo y dice, mañana a los judíos y hace así el signo de que le cortan la cabeza. Ella no entendió de qué se trataba porque además era como sapo de otro pozo simplemente amiga de una señora alemana. Apenas fue el atentado le contó esto a su consuegro que se pusieron a investigar y todo, y termina investigando los salinas. No sé por qué le dije, Domi, es que la boda de la DAIA investiga esta cosa. Cuando ven que eso se daba en contra de la teoría del volquete, no del volquete, de la trafic, qué sé yo, pararon la investigación. Bueno, vos sabés que la aparición de la trafic ya de por sí es rara. No hay, las pruebas de secuestro de la trafic no están firmadas. O sea, en el expediente cuando dicen encontramos un motor número tanto, nadie lo firma. Se encontró tres veces se encontró. No sabía eso. Pero decime, no hay... Y aparte, justo encuentran un motor con el número elegible. O sea, esto es una historia rara. ¿No hay una foto o una imagen de Moshe Rabani en un desarmadero de autos como averiguando... Sí hubo, pero también podía ser... Lo que pasa es que hizo lo mismo que Tejeldín. Los tipos robaban autos para la policía de provincia. O sea, pudo haber sido cualquier cosa. Magda, mira, yo te digo una cosa. Yo te conozco a Tejeldín, inclusive le hice un reportaje de nuevo para poner en el libro. Él tiene una teoría que yo no comparto, pero no importa. ¿Él qué dice? ¿Qué dice Tejeldín? No, él dice que él nunca se dedicó a demostrar que la trafic no existía porque a él no le importaba eso. Porque a él lo que le importaba era si... A él lo involucran porque se supone que él vende una trafic sabiendo que iba a ser utilizada para el atentado. Si él se representaba que iba a ser utilizada para eso, él es culpable. Si él no se lo representaba, no. Entonces, él tenía que defenderse de lo que se le imputaba. Y para él, él no se lo representaba porque él no lo sabía y punto. Entonces, a él no le importaba si el trafic existió o no existió. Fue una decisión procesal, digamos, la que él tomó. Él se da cuenta que no existió ahora. Pero lo interesante del asunto es que él se recibió de abogado, él leyó todo el expediente. Debe ser una de las dos o tres personas que lo leyeron porque ni el juez lo leyó. El expediente es enorme. Y es un tipo muy inteligente. Es un hombre, por supuesto, que tiene su pasado de chorro, de rearmar coches. Ahora, el tipo sabía perfectamente que si el vehículo ese iba a ser encontrado, el número del motor iba a llevar a él porque él era el dueño oficial. No es tan tonto el tipo para entregar un vehículo con su número... Claro, con un número de motor entero. Le da a cualquier otro vehículo, lo manda a robar otro y se lo da. No hace falta que sea... O aunque sea se lo borra. Pero en tu investigación, Lanata, me parece que, o no sé si estoy confundiendo, que aparece el comprobante de que la trafica ha sido estacionada en la playa acá del Clínicas, ¿no? Sí, pero... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo hablo de los dos atentados, del de la Embajada y también del de la AMIA. Y hay varios tickets de estacionamiento, uno en el Clínicas y después también en la bomba de la Embajada dejan una camioneta muy cerca de ahí. Lo que pasa es que todas esas yo creo que fueron como pistas distractivas. Es muy difícil saber exactamente lo que pasó. Lo que a mí me parece interesante plantear a esta altura cuando ya pasaron 20 años es, acá un montón de gente encubrió. Bueno, abriguemos con los que encubrieron. Porque los que encubrieron, encubrieron por algo. Vos no encubrís alguna cosa sin ningún interés. Obvio. Si tuviste interés en encubrir, es bastante probable que sepas qué pasó. Estás más cerca del terrorista que... ¿Me entendés? Claro. Claro, por ejemplo, yo fui a Israel a pedir información porque cuando hacíamos... Vos sabés que, perdón, en Israel hubo tratamientos distintos. En Israel está legalizado, o sea, hay una ley de asistencia a las víctimas que en el caso de la AMIA no se cumple. ¿Por qué? No tengo idea, pero el Estado hace diferencias con respecto a todos los atentados y con respecto a la AMIA. Fíjate que acá había una teoría de que había sido una implosión, ¿no? Que después Gendarmería... Esa era la teoría del depósito explosivo hacia la época de Manzano. Claro, eso... Y Gendarmería desmiente esto porque dice que ellos entran al sótano y que está... No, lo que está comprobado es que tanto el edificio de la AMIA era el edificio en construcción por lo tanto vulnerables a que se les pueda poner cualquier cosa adentro. ¿Qué es lo que pasó de hecho? En Israel el general Pressler que es del Mossad nos dio imágenes, ¿no es cierto? Cuando hacíamos el programa de televisión con Joaquín Morales nos dio imágenes del cráter que había quedado sobre Arroyo que daña incluso un caño central de obras sanitarias que desvirtúa totalmente la teoría de la implosión y que demuestra que eso es lo increíble que había un auto o una camioneta estacionados frente a la embajada. En la puerta. En la puerta. Además al lado estaba la embajada de Rumania que misteriosamente la policía que tenía que estar en la puerta de la embajada de Rumania no estaba. No, y vos lo pones en tu investigación Sí, eso se lo pongo. Yo aparte ahí con respecto a la bomba en la embajada nosotros tuvimos acceso al informe de la SIDE y es realmente es grotesco porque ellos son los que en un momento dicen que quien puso la bomba había sido alguien de Medio Oriente y llegan a esa conclusión después de analizar un dedo que ellos dicen que era el dedo del conductor. Pero aparte es muy gracioso lo del dedo por lo siguiente. Si todo esto no fue una historia terrible es para reírse. Una señora en el piso 14 de Suipacha y Arroyo esa torre que hay ahí y en el piso 14 limpiando la cocina porque había quedado todo lleno de vidrios encuentra el dedo. Entonces baja y se lo da a un policía o sea, lo envuelve con algo y se lo da a un policía. El policía le dice no, no, tírelo ahí en el bolquete. Lo tira en el bolquete en el informe de la SID el dedo aparece arriba de nuevo subió solo el dedo nadie sabe cómo el dedo saltó desde el bolquete al piso 14 analizan ese dedo y llegan a la conclusión analizando el dedo que era de un tipo de Medio Oriente o sea, parece una joda pero esto estaba en el informe oficial de la SID que nosotros publicamos en Cortinas de Humo. Jorge, hay una cosa que cuando vos recordás las imágenes de los atentados hechos con coche bomba uno siempre ve el coche bomba destruido cerca del edificio y siempre queda en el momento es por una cuestión física la parte de abajo del coche queda ahí la de arriba puede volar las puertas se abren pero el coche queda en un porcentaje bastante alto después de cuatro años solo se había encontrado el 7% de un vehículo en el caso de la tráfico en el caso de la tráfico en el 7% y en los otros casos en los que yo investigué en internet después de unas horas se encontraba prácticamente la totalidad del vehículo y acá no este es un caso las leyes de la física en la Argentina funcionaron al revés lo que es una locura es que ya han pasado 20 años y tengamos que estar hablando en el medio de esta incertidumbre no saber qué pasó todavía claro claro porque incluso había una teoría recordemos que el explosivo había sido del lado de la calle y otra de que no que había sido en el interior que había sido adentro tampoco sabemos con certeza no los técnicos en explosivos te dicen que es bastante probable que has estado adentro porque las cosas impactaron hacia afuera cuando vos ves yo vi horas de televisión hay una cosa muy interesante o sea fue interesante hacer ese laburo porque uno aprende cómo piensan los tipos que investigan eso y yo vi qué es lo más real que vos podés ver la televisión en vivo ahí no hay nada montado vos imagínate estábamos en una causa que era todo montado menos la televisión en vivo la televisión en vivo estaba ahí no lo podían prever aparte de la televisión en vivo las filmaciones de los espontáneos gente que estaba alrededor y que fue con una camarita ahora sería con un celular en esa época no había con una camarita a filmar entonces vos ahí ves todo ves por ejemplo el polvo está a la mitad del aire eso quiere decir que la explosión fue hace poquito porque las cosas levantaron y después empezó a bajar el polvo en Paster 611 al lado de la AMIA había un montón de cosas contra las ventanas eso quiere decir que se explotó de atrás para adelante por eso las cosas es lo que decía el informe de Estados Unidos fueron hacia claro fueron hacia la ventana ¿me entiendes? bueno nada nosotros hicimos en aquel momento una reconstrucción de donde estaba cada testigo en el momento de la bomba que la publicamos en un mapa que era desplegable y estaban todos todas las personas los muertos y los vivos donde estaban en ese lugar fue un laburo realmente interesante y lo que no recuerdo exactamente finalmente qué hipótesis tenía esa ambulancia sin chapa que aparece justamente en un noticiero como vos decís lo que la cámara muchas veces detecta ¿no? no se supo nunca tampoco se supo exactamente por qué los dos policías uno estaba y el otro nadie sabe dónde estaba no, ninguno estaba uno estaba en el baño y el otro no estaba porque se dijo que estaba dentro del coche que se había agachado a buscar algo y por eso salvo el coche estaba totalmente perforado a la altura de abajo por lo tanto hubiese estado muerto y un kiosquero que yo conocía salió corriendo apenas el atentado llegó a los 30 segundos o 40 segundos y fue a tratar de socorrer a alguien adentro del coche y no había nada adentro del coche y al ratito llega el tipo el policía desde la esquina con el ojo lastimado porque se ve que le entró un vidrio en el ojo se habrá quedado mirando vos es que nosotros encontramos cuando hicimos esa reconstrucción 12 personas que estaban en posición de haber visto a la traffic y no la vieron y una traffic es algo grande no es algo chiquito yo llevé una traffic al lugar para un programa de Nico Repeto hace mil años en Canal 13 llevamos una traffic y me paré ahí en la puerta con una traffic no hay como no verla no hay como no verla es imposible uno puede ser de shock dos, tres ahora 12 personas que sobrevivieron perdón y que vieron hubo varios que vieron la explosión y no vieron llegar la traffic pero a qué lo atribuyen ustedes pero a qué lo atribuyen nunca hubo traffic no hubo traffic la traffic está plantada yo esto lo dije seis meses después del atentado o sea nosotros sacamos el primer libro que hubo y sabés con qué te lo desmienten te lo desmienten con que hay una persona que se le encontró con un amortiguador de traffic en el cuerpo y muerta y eso es también una mentira porque en realidad esta persona estaba abajo de una puerta es decir que cuando explotó la puerta se le cayó encima y él se murió y la puerta no tenía ningún agujero ¿me puedes explicar cómo pasó el amortiguador? no, por eso hay muchas pruebas plantadas es una historia realmente increíble y que hayan pasado 20 años y que estemos hablando 20 años y que todavía esté abierta es más increíble todavía terrible